Hoy, 4 de noviembre, recordamos el nacimiento de Matthew McConaughey. Nació un 4 de noviembre de 1969. Matthew McConaughey es un actor y productor de cine y televisión estadounidense. Es ganador de un premio Oscar, un globo de oro y un sack, conocido por su participación en películas como Dancing Confused. Tras acabar el instituto, Matthew se marchó a vivir a Australia durante un año, trabajando como lavaplatos. Finalmente regresó a los Estados Unidos y se matriculó en Derecho en la Universidad de Austin. Antes de uno de sus exámenes, describió un libro llamado El Gran Vendedor del Mundo y decidió cambiar su vocación de abogado a actor. Entre sus primeros papeles se encuentra Dancing Confused en 1993, en la cual aparecía junto a Ben Affleck y Robert Cochrane. Actualmente es considerada una película de culto. También The Return of the Texas Chainsaw Massacre, en 1994, en la que apareció junto a Renée Selweger y la comedia dramática Voice of the Side, en 1995, protagonizada por Whoopi Wahlberg y Drew Barrymore. También apareció en el drama Long Star, en 1996, junto a Chris Kristofferson y Chris Cooper, dando vida a Body Depths. El film recaudó 12 millones de dólares en la taquilla americana y fue definido como una de las obras maestras de su director, John Sayles. Su primera gran producción tuvo lugar con el thriller judicial, basado en la novela homónima de John Grishan, A Time to Kill, en 1996, donde compartía cartel con Sandra Bullock, Samuel L. Jackson y Kevin Spacey. Interpretaba a Jack Briggins, un joven abogado que defendía a un hombre negro, mientras era amenazado por el Ku Klux Klan. En 1999, protagonizó la comedia romántica The Wedding Planner, en la que interpretaba a la persona objeto del interés romántico de Jennifer López. Sumó 94 millones de dólares en su exhibición mundial. Chicago Sun-Times escribió, Hay momentos en los que la incentiva de la película es desesperante.